¡Hola Amishis! Bienvenidos a un vídeo más de Baking Day. Mi nombre es Ayesha y aquí tengo una invitada divina. Ella es Katia Nabil y Katia se va a presentar. Soy Katia de un canal de más serie web y Take 1 TV donde hacemos sketches donde han salido estos hermosos. Y el día de hoy la invité porque vamos a hacer algo súper delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el drinks de Harry Potter. La villa favorita de Harry Potter que es un butterbeer. Está súper rica, está súper fácil de hacer y pues vamos a ver cómo se hace. Oye Ayesha, pero eso no tiene como que alcohol, ¿verdad? No, no, no. Eso no tiene nada, nada de alcohol y aparte está súper delicioso porque tiene nieve conocido en otros mundos como helado. ¡Buenísimo! ¡Y comencemos! ¡Acción Nutrícula! Para hacer esta receta vamos a necesitar helado de vainilla. Así que vamos a poner un poco de helado de vainilla en nuestro vaso del licuador. Un poquito de... ¡Chin, chin, chin! Poquito, ¿eh? Poquito. Poquito. Que no se preocupe, está por la dieta. También vamos a necesitar un poco de este caramelo mágico. ¿Quieres aprender a hacerlo? ¡Espectro Patronum! Para hacer este caramelo vas a necesitar cuatro cucharadas de mantequilla sin sal, una taza de azúcar morena, tres cuartos de taza de crema para batir o crema dulce, una cucharada de vainilla y una cucharadita de sal. Comienzas poniendo en un sartén a fuego medio tu azúcar morena y tu mantequilla. Y la mezclas hasta que esté completamente derretida. Ya que se haya derretido, la vas a dejar hervir solamente un poco. Y ya que comience a oler delicioso como a caramelo, vas a agregar tus otros tres ingredientes, que es la crema, vainilla y sal. Lo vas a incorporar todo muy bien y lo vas a dejar hervir un poco más. Sabes que está listo cuando huele a caramelo delicioso y tiene una consistencia un poco más espesa. Entonces echamos un poco de este caramelo mágico. Vamos a echar un poquito de vino. Bueno amigos, ahora vamos a usar este jarabe de crema soda. Y también desearemos mágicamente hacerlo. ¡We're starting the Vielsa! Y para hacer este jarabe o esta soda, vas a necesitar una taza de azúcar, una taza de agua, media cucharada de vainilla y medio limón, que solamente vamos a usar unas cuantas gotas de él. Ahora vas a poner en un sartén a fuego medio el azúcar y el agua. La mezclas y dejas hervir. Ya que hierva, vas a agregar tus otros dos ingredientes, que es media cucharada de vainilla y unas cuantas gotas de tu limón. Y la vas a dejar hervir por aproximadamente 5 a 10 minutos o hasta que se vuelva un poquito más cafecita. Y ya solamente la pones en un contenedor y la dejas enfriar. De este le echamos un poquitito también. ¿Tambudor dice que le es poquito? Y únicamente lo que tenemos que hacer es licuarlo. ¡Lobos! Y ahora vamos a decorar nuestros deliciosos butterbears. Con la ayuda de nuestra crema batida y poquito caramelo, vamos a hacerlos ver deliciosos y hermosos. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Por último vamos a poner sprinkles y papotitos y ya quedan listas. ¡Yay! Y ahora sí, ¡salud por los Mishis! ¡Yay! ¡Yay! Y así es como se hacen estas riquísimas butterbears. Me encantó porque está súper para las fiestas temáticas de Harry Potter. Están deliciosas y aparte es súper sencillo hacerlas. Quiero darle unas gracias enormes a Katia Navila. No olviden irse a su canal y suscribirse también al de Take 1 TV que hacen videos muy éxitos. ¡Gracias! Pásenle, pásenle y por favor activen las notificaciones y suscríbanse a este bello canal. Si es la primera vez que vienen porque la magia los trajo aquí, suscríbanse. Y si es cualquier cosita del canal, no olviden mandarlo a nuestras redes sociales que nos encantaría ver sus creaciones. Y cómo les quedó butterbears y le hicieron de Slytherin, de Hufflepuff, de... Sería muy fan. Y me encantaron nuestros outfits de que Instagram Outfit of the Day están padelísimos. Le queremos dar muchísimas gracias a disfraces. Leti aquí en Tijuana por darnos estas linduras de disfraces. ¡Gala! Y esto ha sido todo por el video. No olviden darle muchísimo amor a Katia. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Con una próxima receta. ¡Bye! El día de hoy yo les vengo aquí a traer una... La bebida favorita del Harry. ¡Del Harry! ¡Del Harry! Y... ¿Qué? Hazle a WinCard y un leviosa. Ahí está. Dile, ¿WinCard y un leviosa? ¡WinCard y un leviosa! ¡Wow! ¡It's leviosa! ¡No leviosa! Esta es la bebida favorita del Harry Potter. Y pues también... Ahorita viene Hagrid a abrirlo. Agencia sería con un wrong personality. She would be a grieving daughter. Agencia sería Voldemort. ¡Ja, ja! ¡No!